La resolución 11-11 es la modificación de la resolución 9-10 de 2008, donde se encuentra que la concentración del material particulado en la atmósfera está asociada a los vehículos que operan con diésel, lo que hace necesario exigir estándares de emisión más estrictos para estos vehículos. El objetivo del cambio de emisiones entre los sistemas es reducir las partículas suspendidas, hidrocarburos, material particulado, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, óxido nitroso y monóxido de carbono, que son las que producen la contaminación en la atmósfera. A partir del 1 de enero de 2015, solo se podrán nacionalizar vehículos que cumplan con las emisiones Euro 4 y 5. En el siguiente gráfico vemos cómo en el sistema de emisiones EPA 98 tenemos 4 partes por millón de óxido de nitrógeno en la atmósfera, y con Euro 5 llegamos a tener una reducción de contaminación llegando a 1.49 partes por millón de óxido de nitrógeno. Transición motor EPA 98 a Euro 4 y 5. El sistema de emisiones EPA 98 está compuesto por motor, post-emfriador, turbo y mofle. La salida de gases del motor es por el mofle y genera mayor contaminación. En el sistema de emisiones Euro 4 y 5 está compuesto por motor, post-emfriador, turbo, tubo de descomposición, urea líquida vehicular y salida de escape. La salida de contaminación es mucho menor por el tubo de descomposición. El sistema de emisiones Euro 4 y 5 además cuenta con unos componentes de post-tratamiento que son catalizador, tubo de salida y tanque de urea líquida vehicular. Uno de los diferenciadores del nuevo sistema es el tanque de urea líquida vehicular. ¿Qué es la urea líquida vehicular? Líquido que reduce las emisiones contaminantes de los motores diésel. ¿Y en dónde puedo conseguir la urea líquida vehicular? En Kenworth de la montaña. El mayor cambio en la configuración de los vehículos será el aumento de distancia entre ejes y la reducción del tanque de combustible diésel para dar entrada al nuevo tanque de urea líquida vehicular. Todas nuestras referencias tendrán esta nueva configuración. Para mayor información comuníquese con un asesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!